Su rima Buenas cabrillas Renaceré Peceña cabra El midlaner agresivo El que no tiene miedo de matar a todos sus enemigos Da igual quien se enfrenta a él Todos temen en sus manos Al emperador de su río Buenas cabrillas y bienvenidos A 50 cosas sobre mi Muchos me lo habéis pedido así que Vamos a ello Me llamo Juan Mi mote, eso es igual Mi color favorito es el rojo Mi comida favorita son los espaguetis Mi marca favorita de ordenador Antes era Samsung pero ahora es HP Mi marca de ropa favorita es New York O más bien conocida como NI Los juegos que me gustaría subir al canal serían 1. Ark, Raideo, etc. Y 2. Total War Warhammer 2 Mi marca de móvil favorita es Samsung He tenido 4 lobias Mi coche favorito es el Ford Mustang La cosa que me odio Es escuchar como bastica la gente Con la boca abierta El sonido de Puede conmigo La cosa que más me gusta por así decirlo Serían las cosquillas Soy muy suave Me gusta mucho que me estén todo el rato haciendo cosquillas en la espalda E incluso me puedo quedar hasta dormir Mi animal favorito es el leopardo Claramente Tengo manchas de tatuajes por aquí de leopardo Así que mi animal favorito En otra vida me gustaría ser un águila Siempre me ha parecido increíble el poder volar Y sobre todo ese animal tan precioso como es el águila real Animales que tengo actualmente Tengo 2 perras y un agaporni Animales que he tenido Tortugas Perros Agaporni Gordiones Rata Tortugas Muchos Me encantan los animales La comida que me odio son Las lentejas No las quiero Ni regalas Comida que me gustaría probar Los chapulines Me encantaría probarlos de verdad Me gustaría en México O que me los trajeran O que me los mandaran Pero me gustaría probar los chapulines No sé Me da mucha curiosidad Me gusta que me llueva Sí Como lo escucháis Cuando hay lluvia No me suelo coger nunca para agua Me gusta notar el agua Mientras que me llueve encima No sé Me relaja Me gusta Tengo una manía muy mala Y es que estoy todo el día Haciendo esto Siempre O me pica la nariz O tengo que estar atento De como tengo el pendiente Es una manía que tengo Siempre No me gusta el fútbol O sea No me gusta jugarlo Me gusta verlo Lo que viene siendo la final Y todo eso Pero no me gusta el fútbol O sea El jugarlo No Soy un patata Como todo el mundo sabéis Soy Megafit Sitios que me gustaría visitar Egipto El desierto Las pirámides Me encantaría Lugar donde no me gustaría ir Por ejemplo sería Siria No es por nada en especial Sino que es un lugar donde No me llama la atención Igual que otros muchos Por ejemplo No sé Nueva Zelanda O sea No tengo Un afán por ir a A ver esos sitios Solamente he viajado Una vez fuera de España Y fue en un crucero Por Italia Estuve en Roma Cerdeña Estuve por allí Por La verdad que todo muy bonito Pompeya Todo muy Muy chulo Cosa o Alguien Que no había olvidado nunca Va a ser A mi perra A mi perra Pepa Que falleció Hace poquito Y por eso fue una de las causas Que no subí vídeos Pero no lo quise decir nada Para que se me tiraba la gente encima Y me dijera Lo siento Paso en intentar recordarlo Lo menos posible Pero Es lo que más suelo recordar Solamente Me he elaborado Dos veces Aunque la gente no lo crea Tengo estudios Y estoy con farmacia para farmacia No soy un flojo Como se dice de los youtubers Tengo otra venía muy fea Y es que cada vez que salgo Por la puerta de mi casa Escupo No sé por qué Pero mi cuerpo Automáticamente dice Escupe y escupo Eso es Es No sé Automático Me encanta llevar la música alta Nunca chillo Nunca alzo la voz Nunca nada Soy muy tranquilo Muy pacífico Y tengo mucha paciencia Me encanta el cine Soy cinefilo Pero a muerte Y sobre todo las películas de acción Si la película no tiene acción Me aburre Me encanta estar cerca de los míos O sea No me iría a vivir Muy lejos solo Mi animal Mitológico Favorito O por así decirlo Imaginario Porque no existe Es el dragón O sea Soy almante de los dragones Juego que tenga un dragón Juego que me encanta Soy bastante aburrido Mi vida es un poco volótona Y me gusta hacer siempre lo mismo Así que Soy un poquito aburrido Mi hábitos nunca cambian O sea Mi vida Como acabo de decir Es muy volótona Siempre Me levanto Como Me voy a currar Llego Ve a mi novia Ordenador Me acuesto Y así todos los días A lo ser que algún día Se haga algún plan diferente De ir a Chile O fuera Pero siempre suelo ser así Muy Muy volótono Me encanta todo tipo de música Dentro de esa música Adoro El trap arábico Y el hip hop Hip hop Rap Trap Todo lo que sea La familia del hip hop urbano Me encanta Adoro bailar O sea Es mi vida Cantante favorito El primero de todos sería Fallaboy Sol Fallaboy El chico de fuego Segundo sería Kilkeo Me encanta Kilkeo Y después tengo Muchísimos más Como pueden ser AJ Pro SFRK Por ejemplo Fisticel Hay una pilísima de gente Que me gusta mucho Luego así de Kpop Me encanta Blackpill BTS No sé Hay muchísimos que me gustan Odio Hablar por WhatsApp Lo odio Me paso por el forro De los Todo lo que me dicen Todo Suelo hacer así Y luego hago lo que quiero Y luego hago lo que quiero Que algo Me movería de pez O sea Muchas veces Mi madre Me manda por algo Abajo Bajo Y cuando ya estoy Abajo Claramente Porque he bajado Se me ha olvidado Lo que me ha dicho Y tengo que volver A repetírselo Y preguntárselo Y decir ¿Qué me han dicho? O sea Se me olvida todo Mi fruta favorita Es el melón Me encanta Y sobre todo con migas He llevado brackets Aparato del tal Más de dos años y medio O sea Tenía los dientes muy mal Y me los puse Y más o menos se me arreglaron Pero Se me sigue moviendo Me partí una vez En la pierna de pellejo No sé cuál de las dos Pero me pusieron las callolas De aquí a aquí Y yo recuerdo que iba En silla de armada Con la pata Más tiesa Que el cuello de un pavo No me gusta la fiesta No me gusta salir la fiesta Aunque Me encantan Los días gaming Cogemos ya cosas Que hay todo el mundo Y nos juntamos A jugar ahí En una misma casa Y solo llevamos Los días gaming Junto con barbacoada Pero no me gusta la fiesta Mi serie favorita Es One Piece Mi película favorita Es Avatar Y por último Tengo que darle gracias A esta vida Por haber conocido A gente tan maravillosa Como es mi familia Mi mamá Mi papá Viendo a hermanas Que las quiero muchísimo A mi novia En especial Porque es la que me apoya Día a día Es la que me quiere Y la que me ayuda A grabar estos vídeos Claramente Y sobre todo A mis grandes amigos A mis grandes hermanos de sangre Aunque no lo sean Pero para mí es como si lo fueran A Vidal Villaco Sasuke Tito Joey Ronco Y Ramón ¿Vale? Sé que se me olvidará Alguno por ahí Pero Ellos sabrán Que estoy ahí Para lo que haga falta Y que se os quiere Se os quiere a muerte A todos Así que bueno Gabrillas Espero que os haya gustado Muchísimo Esta 50 cosas Sobre mí Perdonad Si escucháis La voz Un poquito Cogida ¿Vale? Porque si os dais cuenta No puedo decir N No puedo decir La N bien Porque La alergia que tengo Al parecer Es bastante gorda Y Se me da porque Se me tapa toda la nariz Y no puedo pronunciar Ni la M Ni la N Nada No puedo decirlo nada bien De la pila de mocos Que tengo en la nariz Pero bueno Me pediste Este 50 cosas Sobre mí Y yo Os lo doy Como he dicho En mi Instagram Si no me seguís Seguidme abajo En el Instagram Para alteraros Con más cositas Y vídeos que voy a subir Poquito a poco Un saludito Gabrillas Y os quiero Chao chao Surima Ahora sirve a Surima